Mira que el día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti eso Y ahogas mis recuerdos dando vueltas a mi mente Y mi cuerpo haces fuerte en el filo de la muerte Si la sombra del silencio cubrió todo mi cuerpo Ayer fue en mis palabras que te amo, digo el viento Todo un camino para andar Muchachitas Es un destino que frutas Muchachitas Todo lo podemos conquistar Y amar Y descansar Muchachitas Mágica juventud Nos hace soñar Mágica juventud Dentro de ti está ya Nos hace cambiar Nos hace vibrar Déjate llevar Mágica juventud Dentro del corazón Mágica juventud Es amistad Nos hace amor Nos hace cambiar Nos hace vibrar Nos hace vibrar Déjate llevar Dos mujeres Un camino Dos mujeres compartiendo el mismo hombre, el mismo amor Dos mujeres, un camino Este ha sido mi destino por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Quiero volver a empezar Libre de todo recuerdo Quiero volver a empezar Amanecer de nuevo Recomenzar como un día nuevo Todo lo tendrás, todo lo podrás Todo lo tendrás, todo lo serás Si tienes en tu vida el premio mayor El premio mayor El premio mayor El premio mayor Es para ti, te lo vas a ganar El premio mayor Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el esmo de la ciudad Tú y yo 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 Me gusta un buen caballo con el viento cabalga Prefiero la comodidad de un co... Salud, dinero y amor 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 Soñadores de la vida, no nos serán vencidas, viajamos su mente, ilusiones cada día. Soñadores de la vida, siempre convencidas, luchan por sus sueños, aunque sean fantasías. Mujeres engañadas con tantas mentiras, engaños que quieren, entregamos el alma y solo nos usan para sus placeres. Mujeres engañadas por hombres traidores que nada merecen. Mujeres engañadas por hombres traidores que nada merecen. Mujeres engañadas por hombres traidores que nada merecen. Quiero dar mi vida entera, yo que te he adorado tanto, mujer de madera, decir que si te perdieras, porque si no decidieras, no sería yo tan solo quien la vida la perdiera. Te envolverían para siempre mil recuerdos y los sueños que amasamos, con amor la vida entera se rompería. Muchachita, como tú y como yo, muchachita, todo lo podemos conquistar. Muchachita, como tú y como yo, muchachita, todo lo podemos conquistar. Hasta que el dinero nos separe, hasta que el dinero nos separe, te voy a demostrar que te amo de verdad, en mi corazón tú vivirás eternamente. Siento que me encuentro dividida entre dos hogares. Siento que me encuentro dividida entre dos amores. Que me arrancan la piel. Siento que me encuentro dividida entre dos hogares. Y voy. Libre para amarte. Libre para amarte. Ay, 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 yo. Ay, ay, yo. No llaman, pero qué bueno estás. Gracias. Se me hizo roca el corazón, se me hizo roca, ya no lo engaña cualquier beso, cualquier boca, se me hizo roca, se volvió piedra, en él no enraiza ni las flores, ni la yedra.